Bahu Yevati siempre con ustedes. Quiero presentarles el último instrumento de creación de nuestros ancestros, que se llama Kora. Es el último instrumento de creación de nuestros ancestros en completo. Los otros, antes de él, no son completos, él solo tiene do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí crean piano y guitarra, viene de él. Y la Kora, ¿quién le crea? Es el también último emperador o mandinga, el nieto de los ancestros, que se llama Kerefa Sane. Kerefa Sane es un rey, pero no quiero trabajar como rey. Kerefa Sane se creó el mismo como un mercenario. No quiero ser rey, se dedicó a un mercenario. Tú tienes, mira, el bien te ayuda, después tú le das algo y se va con otro. No quiero quedar como rey, él es rey, porque su papá es rey. El papá, sí, papá es rey, después el papá, es el hijo, debe ser rey. Pero el hijo no quiero ser rey, quiero ser mercenario para ir todos lados. Bien, tú le llamas, el bien te ayuda. Por ejemplo, ganas la guerra, tú le das algo y continúas. Entonces, ese señor que le fa, él crea la Kora. Él la Kora no para la música. Cada nota le dice algo. Si él quiere venir a atacar Babu, las notas va a le decir. Si hoy tú puedes ir a atacar Babu, o no. O no, o Babu van a venir y va a atacar y va a ganar. Entonces, la Kora es como un horóscopo para él. Voilà, el señor. Y después, él dedicase la Kora al Grillo. Y le mostraron todo su espiritualismo, su poder, todo. Y le transmitir el Grillo. Y le dice, porque ustedes necesitan más que yo. Porque ustedes toca cantar, etc. Entonces, ese instrumento, tú necesitas más. Y ahí, decidió complementar y dar la Kora al Grillo. Pero él, el Grillo, él nos prohibió de decir el nacimiento del nacimiento. Es prohibido, no puedo decirlo. Mismo yo sabe, pero no voy a decirlo. Es prohibido. Y eso, no lo deseo hoy. No lo deseo hoy. Yo no puedo decirlo. Y, él le da a mi ancestro, a parte de mi mamá, Kuyate. Kuyate, porque Kuyate es el primero Grillo. Ellos nacieron, Jebate, nosotros. Nosotros vienen de Kuyate. Es Kuyate, nosotros considero como rey Grillo. Kuyate, mi mamá es Kuyate y mi papá es Jebate. Y Jebate viene de Kuyate, porque Icaso, hijo de Kuyate. Y la Kora, es el, como le dice, es el último. Último, el segmento es completo, con dos revivazos lacidos. Ahí, colonizador, crea piano, crea guitarra, para tener su sonido, pero no. Todavía su sonido se quedó auténtico. Él solo tiene ese sonido. No hay ningún segmento, todo crea, tiene el mismo sonido que Kora. Se puede ser parecido, pero no. Bueno, porque su forma de creación, como le crea. Esta Kora, es Kora de este tempo que estamos, moderna. La Kora tradicional es con piel, nudos, es con piel. Yo tengo este Kora, cuando llego aquí, la calabaza se me rompió, estoy trabajando. Y cuando, un día, cuando regreso aquí, vengo con esta Kora tradicional, original. Eso es nosotros, revolución, que hacemos para alumnos, para afinar, se va a ser fácil, es como la guitarra, como dice Kora de la guitarra. Y la Kora, su composante, lo que le composé, es la calabaza. Aquí, alguien le llama bulé, huaje, calabaza se llama. Y piel de vaca, piel de vaca, piel de vaca, se puede ser también piel de venado, o chivo, o chivo. Bueno, los tres pieles, chivo, venado y vaca. Eso puede ser la Kora. En la Kora, toma forma de persona. Es como una persona. Tú tienes cabeza, tú tienes manos, tú tienes pies, tú tienes espalda, tú tienes pencita, él está así. Tú veas eso, las manos, sus pies, su pencita atrás. Y aquí, salir el sonido. Pero aquí, si estoy tocando, tú quiero me dar moneda, aquí tú vienes a ponerlo. No me le das mano a mano. Yo continúo a tocar, tú pones aquí. La gente, bien, voy a te cantar, para quien tú vienes, tú pones aquí. Tú pones aquí. Bueno, ustedes, pues yo continúo a tocar, a cantar. Y la Kora, le da el nombre Korimbato. Korimbato traje Kora. Korimbato es el último emperador de África. Último emperador de toda África. Se terminó, el último se terminó en África del Oeste. Nosotros, el país, que se llama Gile Bisao, colonizado portugués, frontera con Senegal. Ahí se terminó el último emperador Mandinda. Y el general del rey, ellos, y le llaman Korimbato. Entonces, ellos se dedicó en el segmento y le llaman Korimbato. Antes se llamaba Korimbato. Korimbato, ellos son Kori. Kori significa tú estás atrás de una persona. Eso significa el rey, después tú. Se llama Kori. Para todo, es él, el oaje y él. El oaje, ese calabaza, nos da representación como mamá África, el mundo. Es como balón. Es como balón. Y ese calabaza también, ese plato de comida de África antes. Hasta hoy, hay algunos, no comen con metal. No, y comen con este. Y hay botellos de este, aquí, ahí. Tú puedes poner agua, ellos ponen vino de palma. Los Ñancho. Porque el señor, el dueño de este, es Ñancho. Ñancho es el último rey. Bueno, su general quiso un código atrás del rey, le llamamos, y le llaman Korimbato. Y ellos, dice, en el segmento, ellos le dan nombre. Se encargó que el segmento es para ellos, Korimbato. Y dice, Korimbato, Korimbato, y después, corra. Tú, corra. Y ahora, corra, corra, continuó, continuó, continuó. Y la generación, esa revolución que hacemos con Yahweh y Tara, puede que decir, no, es nuevo. Es nuevo. Yo, no pasó 30, 40 años, cuando empezamos a hacer corra con este. Diamante, no hay. Para mí es diamante, es oro. Y yo le repararon. Ahora, cuando regreso, voy a le fabricar de nuevo. Es su fabricación, construcción, es ritual. Y también, y toma nombre de mujer, siempre. Siempre, tú le das nombre de mujer. Una amiga, o una hermana, o una esposa, o... Y toma nombre de mujer, no para hombre, no nombre hombre. Es mujer. Y toma siempre... Su baptizo, fabricación, es una gran fiesta. La gente puede venir de Chiapas, de todo lado en el país, para venir a asistir. Porque, tú asiste donde fabricar eso, el mismo año, todo lo que tú quieres, se va a recibir. Por eso, la gente viene todos lados para asistir a la fabricación de la corra. Bien. Tú puedes estar aquí, en la casa, en la hora para fabricar. Yo te llamo, yo te digo, maestro o maestra, ven. Ven, ya casi la hora para fabricar. Si Dios dice, tú no vas a asistir, el año no tu año, tú no vas a venir. Algo va a te ocupar. Tú vas a estar ocupada a algo. Hasta que nosotros fabricamos. Una persona que está de pasaje, así, él vea, él viene asistido. Tú en la casa, aquí, tú no asistió. Eso significa, el año no tu año. No busco nada. Tú busco, tú no vas a encontrar. Otro que pasa, así, lo que busco, el año lo que tú busco, concurso, o busco trabajo, o esposo, o esposa, o tú estás enfermo, tú quieres salud. Lo que tú dices, eso van a hacer. ¿Por qué? Si tú no tienes moneda para poner a la fabricación, tú tomas arena. Tú tomas arena, tú decir todo lo que tú quieres en arena, tú le pones ahí. Entonces, desde su fabricación, su misterioso empieza ahí. Porque hay algunos son aquí, la casa no asiste. Otro está pasando, él asiste. Bien. Y muchas gracias. Para terminar, tienes 21 cuerdas, el fa tiene cuatro, el si, si, eso se dice si bemol, tiene dos, lo demás, las notas es tres. Tres do, tres la, tres mi, tres sol, tres re. Si son dos, cuatro son, el fa son cuatro, él te da 21. Y ese coraje, ustedes están viendo, cuando yo llego a México, yo creé, yo augmenté, agrego algo en la cora. Yo considero, ese derecho de autor, de México. México, hoy participó, a través de mí, a crear la cora. ¿Por qué? Lo que usan las veces, es piel, es piel. no hay en el mundo, cora con eso, no hay. Es mi creación, y yo le dedico a México. porque las coras, que tiene llave y guitarra, es solo, madera, y las cuerdas. ¿Por qué yo hice eso? Para, a recuperar, con la llave y guitarra, recuperar el sonido original, como, el nudo. Porque, el, el sonido, viene aquí, en la piel. El sonido, viene aquí, yo creé, eso, con llave y guitarra, para que tenemos, siempre, el sonido original, porque el sonido original, él es medicina. De otro cora, que ustedes escuchan, o vean, son cora moderna, no tiene, sonido original, es cora guitarra. Entonces, aquí Dios me da, me da, me da, conocimiento, para hacer, la piel, para que tenemos, siempre, el sonido original, de la cora, con la tecnología. Tuviste, Strati model, la llave, es de guitarra, eso, viene de guitarra. Entonces, y la piel, representa, uno se envoló, viste, eso, es un árbol, la piel, nos representan, un árbol, tuviste raíces, de árbol. Los gríos, hay un árbol, en Madi, que se llama, Mandibembe, ese árbol, sagrado, de los gríos, el árbol, se movió cada año, a otro pueblo, de grío. Otro año, se movió aquí, se va a otro pueblo, de grío. Todavía, esas cosas, están funcionando allá, el árbol, se llama, Mandibembe. Entonces, yo trajo, el símbolo, de Mandibembe, ese pie, yo sé, es árbol, ese árbol, Mandibembe. Está viviendo, todavía, el árbol, ese año, está aquí, este pueblo de grío. Año próximo, el árbol no está, se movió, está otro pueblo. Allá tenemos, cinco pueblos, de los gríos. El árbol, está ahí, cada año, aquí, cada año, aquí, 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 aquí. Y está dando, turno, 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 se llama, Mandibembe. Y, el rojo, que ustedes viste, el trabajo de los ancestros de Sayinagu, Jeju, Sumanguru Kante, es un metal. El metal, yo le puse, tela roja. Como su almohada, aquí, con tela roja, es la protección. Porque la corra, es solo el cemento, que tú tocas, enfrente de ti, de tu corazón. Y te transmitir, inmediato, tú también transmitirá, a la gente, o la persona, que está escuchándote. Por eso, nosotros, no tenemos secreto. Todo se transmitió. Porque él, él me da algo, te transmitirá, lo que él me da. Y, el almohada, es la protección, que está, contacto, con, el metal. Las maderas, son maderas sagradas. La madera, es madera sagrada, como cada país, tiene su madera sagrada. Cuando yo llego aquí, ese corra, yo le fabrico aquí. Yo pregunto, madera sagrada, de aquí. para que yo pueda fabricar, la corra aquí. Y me, y me, me, indicó, balsamón, caoba, pino, que son madera sagrada, de aquí. Entonces, yo, los tres, yo trabajo con los tres maderas. La corra no se fabrica, con ninguna madera, no. Solo madera sagrada. Esa madera sagrada, tú dices, eso es balsamón. Él es balsamón, y él es pino. Bueno. Espino, es balsamón. El, tableta, es balsamón, también. Los, traveso, son, balsamón. Entonces, yo tomo balsamón, y pino. El grande es pino. Bueno. para hacer cora. Ajá. En África, tenemos madera sagrada, que se llama ven. Yo, mi cora personal, son materiales de África. O la ven. Porque son maderas, sagradas, todo, tú, tú le dices cama, todos sueños, se van, tú vas a ver. Todo lo que tú sueñas, se va, tú vas a verlo. Se van a, a producir. Se van a, producir. Buena o mala. Es mala, tú sabes cómo, le para, para que no llegues. Porque es el sueño, y te, te, enseña todo. Muchas gracias. Voy a tocar la cara un poquito. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Soy muy feliz porque lo que estoy viviendo aquí no una sorpresa. Le repito y me dice 15 años que voy a vivir aquí. ¿Sí? Bueno, entonces no soy sorpresa para mí. Y tengo que enseñar todo. No tenemos secreto. Tengo que compartir todos. por eso, por eso, un músico como yo, eh, debe ser especial. La gente público van a venir, que sea público de paciencia. Ah. Bueno, especial. Yo soy moderna, soy tradicional, mismo tempo. Bueno, tengo los dos. Ah, una canción sagrada que se llama Alalaque. Alalaque significa destino. Es una canción que cantamos de grandes personas, de conocimiento, o antes son rey, y hoy el rey se transforma en presidente. Entonces, es una canción que nos protege. Ustedes van a escuchar, y protege alrededor de 200 metros de aquí, van a beneficiar a su protección. Alalaque, vámonos a escucharlo. Una, dos minutos. two minutos. Ustedes van a escucharlo. Ie a la la ke o Si la o yo wa Ie a la la ke o Si la o yo maje Koube karabaile A la baro yo to baila Tuwane yadira Tuwane yadira Me kouma Sadale yadira Tuwane yadira Me kouma Tuwane yadira 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 gran 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 país lo que tienes ningún país que tiene en américa eso es sólo para confirmarlo porque antes que yo llevo aquí yo sabía y sabe todo este país que yo voy como como es como poco a poco estoy serviendo áfrica en américa fui cuatro veces colombiano fui dos veces cuba argentina quiere decir quiero me evitar llegó la pandemia entonces todo cada cosa su tiempo su momento voy a dar gira a todos los países de américa latino porque ahora ustedes tienen su grío lo que tienes los ancestros ayer y me cargo eso estoy con eso voy a transmitirle vámonos a compartir a bailar porque hay una música que se llama aquí son jarocho bueno son jarocho viene de este yo tocar son jarocho fácilmente mis músicos son de son jarocho y compre el hijo del papá maestro aquí su hijo me toca de quinto la leona son mi bagio principal el segmento y después la modernización bajo batería piano etc espero el próximo vamos a presentar el gran grupo que se llama acá en la sílaba el camino de paz de nuestros ancestros muchas gracias a todos gracias a todos soy muy feliz siempre feliz con ustedes méxico y vámonos el grado es para mí a veces yo piense es muy pesado el cargo a veces yo piense es muy pesado el cargo de los ancestros muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias por esa emoción soy feliz y tengo confianza emphasizing lo que son jarocho ¡Gracias! ¡Gracias!